Día a día, los colombianos y las colombianas ven con preocupación los problemas que aquejan al país. Sienten dolor de ver que, en algunos casos, situaciones llevan a olvidar el respeto y reconocimiento del otro. Unos deciden que hacer bien su trabajo día a día es la mejor manera de contribuir a que las cosas cambien en el país. En otros casos, otros eligen unirse pacíficamente para alzar su voz. Aunque unos y otros hayamos decidido trabajar de formas distintas, todos buscamos construir un país mejor. En medio de nuestra diversidad, unos y otros buscamos cumplir sueños, proyectos y metas para una Colombia mejor. Y a pesar de que cada uno tenga un camino diferente, todos tenemos familias que nos quieren, nos necesitan y esperan con impaciencia que regresemos a casa al terminar la jornada. A todos nos beneficia que las justas exigencias que se hacen durante la protesta sean escuchadas de manera respetuosa. Solo necesitamos dejar de lado los prejuicios que nos hacen cuestionar al otro por pensar diferente. Recordemos que el respeto y la confianza se dan cuando reconocemos al otro. Todos debemos empezar a defender la protesta pacífica de aquellos que pierdan de vista los verdaderos objetivos e intenten perturbarla. Entonces disfrutaremos plenamente de este derecho fundamental de nuestra constitución política que es de todos y todas.